Por generaciones la pesca artesanal fue uno de los sustentos económicos para los habitantes de la provincia de los ríos, quienes aprovechan los frutos que ofrecen los afluentes. En la actualidad, esta labor continúa siendo una de las más productivas y uno de los íconos más importantes de esta tierra. Hablábamos de embarcadero, aquí venían de la costa, venía en balsa el producto y venían también de otra parte. Entonces esta es parte de la tradición de nuestra parroquia. Especies nativas como el bocachico, la vieja roja o azul, la dama, entre otras, son adquiridas por comerciantes de mariscos, quienes los expenden en los mercados de la provincia. Diario más o menos dos quintales, según el pescado hay quintal de a 15 dólares, quintal de a 20 dólares. Asimismo el transporte fluvial fue una de las formas de traslado más antiguas, pero que aún se conservan en algunos cantones, siendo principal fuente de ingreso para quienes se dedican a esta labor. Preguntan cuánto cobran las silas paseadas, si a una hora, si a una dos horas, si las cobran 5 dólares. A pesar de los adelantos en la ciencia y la tecnología, aún existen medios y costumbres que aún no perecen con el pasar del tiempo en esta provincia. Entonces nosotros utilizamos la canoa tanto para ir a pescar como para las embarcaciones como están aquí al frente que ustedes están viendo, y yo pienso que esto seguirá. En Los Ríos, Luis Felipe Varela, Ecuador TV.